Siguiendo aquí en el evento de motocicletismo en Pozanrique, tenemos a otro amigo por aquí, a ver su nombre. Soy Zoroastro Cabrera Teodoro, presidente del Club Commanders Huejutla Hidalgo. Solo para invitarlos y que vayan al evento el 31 de octubre y 1 de noviembre, el evento es Esparcos Tantoyuca, Rodada Chantolera. Estamos ahí en una rodada, va a haber comida, va a haber presentaciones, música en vivo, y esperemos que sea de su agrado esa rodada y queremos verlos allá, a toda la banda biker de la región. Eso es todo, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Estar pendiente de estas fiestas de Chantolo y también, por qué no, pues con el evento de motociclismo. Gracias, mi hija, muy amable.